¿Qué es el periodismo? Incumplir estas nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir del 1 de febrero próximo, representará sanciones a los periodistas y o comunicadores el despido. Y a los concesionarios de radio y televisión, la suspensión de transmisiones, el pago del 3% de sus ganancias anuales o, de plano, la cancelación de la concesión. Ante este intento de censura es que el día de hoy la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPERT, fija su postura. Rechaza cualquier intento de atentar contra la libertad de expresión. Invita a que en cuanto a regulaciones, iniciativas de ley, propuestas de cambio y acomodos que interesen a los medios de comunicación y al ejercicio de los comunicadores, se les haga partícipes. Demanda no disminuir o desgastar la fuerza de los distintos géneros periodísticos. Exige categóricamente respeto a nuestra profesión, así como la inclusión de periodistas en la labor legislativa para representar los intereses del gremio y de la opinión pública. Los que integramos este órgano colegiado creemos que el periodismo no se determina por cortinillas y rompecortes, por lo que hacemos un llamado a dejar de elaborar iniciativas retrógradas y centrarse en los verdaderos problemas que amenazan la libertad de prensa de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad mexicana.